Sí, 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 sí Sello Mileno, dulce mando a la Yay Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta, si mi música te tienta Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta, si estás en ti, pualdad M-O-T-T-I-S-O-R-I Si tu música te tienda, mamá Si quieres bailar, si quieres más Prepárate para menear tu cuerpo, mamá Si tu música te tienda, mamá Si quieres bailar, si quieres más Prepárate para menear Lleva tu cuerpo, lleva tu cuerpo Quiero hacerte el amor Quiero que estemos solos tú y yo Voy a llenarte de satisfacción Voy a llenarte de calor Voy a bañarte en sudor No hay tiempo que perder Mami, tú estás suelto y yo también Déjame probar tu dulce miel Quiero llenarte de placer Mami, prepárate Prepárate para mover con mi reggae Si tu estás suelta Si mi música te tienda Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta Si estás suelta Si estás sin cuelta Mami, prepárate te digo Va a comenzar el castigo Quiero hacer algo sencillo Activar todos tus sentidos Si tú haces lo que pido Si tú vienes conmigo ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? La noche será nuestro testigo ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta Si mi música te tienda Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta Si estás sin cuelta Yeah Prepárate para mover con mi reggae Siion, ylenos Si, motivando a rayar Siion, baby Si, man Ylenos 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 Parate Yeah White Lion Demon y Machine Ritmo N-O-E-T Abusando Abusando de verdad Abusando de verdad Abusando de verdad Dime Sab spel